hola chicas como están buenas tardes buenos días depende de la hora que están viendo mi vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo arreglar una blusa o en este caso una pijama de satín que le quedó un poquito grande este la persona está ya extra small extra extra chica creo que es entonces mis pijamas las vendo de tamaño dos tamaños dos sizes dos tallas una es regular la otra es talla plus entonces este esta le quedó un poquito grande entonces la vamos a arreglar la medida de las de la cintura vamos a medir para que vean ustedes qué tan grande es para tener el antes y después lo que es 23 pulgadas de ancho entonces para arreglarlo le vamos a voltear al revés le vamos a poner unas marcas yo ya lo hice pero lo voy a explicar para ustedes ok lo que yo hago es que yo uso un crayón de los de crayola entonces en este caso voy a usar un elástico que 6 pulgadas y media de largo y es media pulgada de ancho ok entonces es 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 normal esto es el que venden del regular de la walmart yo lo compré en michael pero también lo venden en la walmart este tenemos ocho pulgadas y media del lado del del lado donde termina el elástico pero como queremos que este sea la talla de de la de la pijama queremos que sea talla extra chica lo que vamos a hacer es vamos a medir todos son 23 pulgadas como dijimos entonces la mitad de 23 pulgadas sería once y media entonces le vamos a poner una línea vertical así para que nos diga dónde está nuestra mitad entonces para saber dónde vamos a tener una línea donde que vamos a seguir con el elástico esa se las vamos a poner horizontal ok entonces vamos a hacer unas líneas pequeñas para que no nos se nos vaya a quedar chueco pero para asegurarnos que no está chueco lo vamos a hacer las líneas midiéndole 9 pulgadas de donde están nuestras líneas donde está nuestra mitad vertical para abajo y tiene que ser 9 pulgadas ok esto es lo que yo escogí ustedes pueden escoger lo que ustedes gusten pero yo puse 9 pulgadas entonces le vamos a medir otra vez 9 pulgadas y le vamos a poner una línea horizontal nada más para seguir la línea verdad para no perdernos sino que quede todo chueco el elástico y luego te acabamos con un desastre entonces vamos a ponerla en las marquitas vertical para seguir la línea entonces ya que tenemos nuestras líneas vamos a idealmente yo sugiero que le pongan 7 u 8 pulgadas de cada lado dependiendo cuesta que tan chica la blusa la quieran que les quede entonces eso es lo que van a dejar en el lado verdad entonces voy a marcar una línea horizontal perdón una línea vertical donde va a ser mi término de cada lado entonces yo le voy a hacer ser serán 7 vamos a suponer que 7 pulgadas de cada lado si no les queda exactamente 7 pulgadas no se depriman porque a veces no todo sale como uno quiere verdad puedes puede variar un poquito pero cuando mientras que no sea mucho la variación no hay mucho problema ok yo creo que va a ser 6 mejor vamos a hacer 6 6 de cada lado y ahí va a ser nuestro término no se preocupen por las marcas porque cuando laven la ropa este la marca se va a salir con la secadora así es que no hay problema ok bueno vamos a traer a nuestra máquina de coser y le vamos a comenzar donde pusimos la primera marca posiblemente por la luz no la van a ver ustedes pero mi marca está ok esto es mi marca horizontal y este es mi marca vertical entonces este es el principio este era nuestro centro este es nuestro principio así es que vamos a comenzar aquí y lo vamos a hacer con zig zag tiene que asegurarse que el hilo que van a usar le conviene a la ropa para que no les quede este que no resalte la puntada ok entonces muchas de las veces el satín le saca hilos a la ropa y al final les voy a decir cómo lo pueden arreglar no quiere decir que va a quedar 100% como está ahorita pero no va a estar terrible tampoco ok entonces van a hacer despacio unas puntadas y luego van para atrás para remarcarle si se fijan como le saca los hilos eso es normal porque es satín entonces no hay mucho que podamos hacer de eso le van a jalar lo de atrás y jalan el elástico también ok traten de hacerlo despacio para que les quede plisado para que no vayan a cometer errores que mucha gente les jala y no queda o sea no le jala y el elástico en realidad no da no hace no lo plisa asegúrense que sigan sus líneas para que no les quede chueco y 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 aquí está nuestra final nuestra línea final entonces vamos a tratar de llegar aquí pero si no llega no hay problema ok no se estresen y 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 ahí tienen ya le ya le terminamos ahorita lo voy a hacer un le voy a acercar la cámara para que vean exactamente como queda pero no tiene mucha ciencia, si tienen una máquina de coser está perfecto, si no este yo estoy segura que hay maneras de de hacerlo sin la maniquina de coser ok aquí está nuestro elástico y este nuestro plisado este es del otro lado de la pijama en el lado correcto y aquí está nuestro plisado van a ver hilos que estén aquí atravesados pero esos nada más se los quitan sin ningún problema voy a ir a la mesa para que vean esto tengan una más claridad en cómo se ve lo que van a hacer la van a tomar así luego le van a estirar le van a jalar para arriba lo más que puedan deteniendo con su dedo con su dedo deteniendo el elástico entonces cuando ya le jalan así para arriba pueden ir hasta mero arriba hasta el cuello y jalar la tela ok eso les va a ayudar a estirar los hilos que fueron jalados por la aguja cuando estaban cosiendo el elástico puede que no sea perfecto pero les va a ayudar muchísimo entonces hacen lo mismo cuando están haciéndolo de abajo hacen lo mismo le jalan desde arriba deteniendo el elástico y eso les va a ayudar muchísimo a acomodar los hilos que fueron estirados por la la aguja de la máquina ok también lo que pueden hacer es hacer esto y luego este planchar la la blusa o ponerla en la secadora también ayuda mucho con los con los hilos pero esta es la mejor manera de acomodarlos ok ahora les voy a hacer un un close up para que vean como ayudó mucho a hacer eso ok voy a tener que parar la cámara porque no lo puedo enfocar este es nuestro trabajo final si se fijan estos estos como cuadritos o lo que sea como no sé como se llaman son hilos que se que los que la máquina los los jaló al coser el elástico entonces entonces les voy a enseñar como pueden aminorar la apariencia de los hilos que que la máquina jala por el hecho de que es satín ok déjenme situarla poner la cámara para que para poder decirles como hacerlo ahí tienen ahí tienen chicas como se pueden ver como pueden ver no tenemos ya hilos jalados está perfectamente bien y ya tenemos nuestro nuestra parte de atrás que está plisada para que le quede a la persona que es talla extra chica si les gustó este video por favor regálenme un like no se olviden de suscribirse y denle un click a la campanita para que reciba notificación cuando subo mis videos estas pijamas las vendo en mi Etsy shop si les gustan vienen con shorts es un set y las las pongo las las iniciales o monogramas depende del que gusten y este puede tener nombre también o el título de novia o o dama o lo que sea la ocasión o la que sea el título las pueden encontrar en mi Etsy shop y voy a poner los links abajo de este video espero que les haya gustado mi video y las veo pronto cuídense mucho bye bye